Bienvenidos al capítulo Identificando el Hardware en Nuestro Ordenador. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad hablaremos sobre el significado de este término. ¿Qué es el Hardware? La palabra Hardware es propio del idioma inglés, literalmente traducido partes duras. En el español no tiene un significado acorde, por tal motivo se ha adoptado tal cual. La Real Academia Española la define como conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. En conclusión, el término Hardware se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático. Sus componentes pueden ser eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Entre ellos podemos mencionar el monitor, la impresora, el teclado, el mouse, el disco duro, entre otros. Nos vemos en el siguiente video.